Dicho esto, vamos a la aporía teológica. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué es un agujero que no pasa? Porque es una pared que hay que saltar en todo caso. Es decir, que sin ver nada, es decir, intuyo, intuyo, porque no veo ni se me demuestra. Intuyo que en la otra parte hay más. Primero por una afirmación, decía, filosófica. Lorenz, que es el maestro de toda la ecología humana, se dio cuenta ya hace 20 años de una gran verdad. Lorenz es el Conrad Lorenz. Se dio cuenta de una gran verdad, y es que el hombre al percibir, percibir sensorialmente, son cinco maneras, las cinco ventanas, los sentidos, ¿no? Ver, tocar, oír, etc. Cuando percibe, claro, las cosas de ahí fuera, ustedes, son percibidos por mí gracias a mis sentidos, a alguno o a algunos de ellos, ¿verdad? Los veo, los oigo, los toco, a lo mejor, los vuelo, ¿sí? Por ahí, por ahí me entran, ahí estamos presentes. Nos estamos presentes ahora por los sentidos. Esto por un lado. Y segundo, por la aprehensión, que esta no es sensorial, sino intelectual. Es decir, además de que nos vemos, o nos sentimos, nos sabemos, por lo menos algunos, los que nos tratamos, ¿verdad? Nos sabemos. Y decía Lorenz, el hombre, que somos nosotros, esto es occidental, esto se muere, pero esto pasará, ¿eh? Como la aporía, esto también pasa. Dentro de mil años hablarán de aporías, no lo duden. Y también hablarán de esta limitación aporística del hombre, que estoy explicando, según Lorenz. Dice, ¿ves? Lo dije, creo, al principio del curso. ¿Por qué es que el siervo corre tan divinamente por la estepa? Hombre, porque tiene su anatomía, y sobre todo sus pezuñas, sus pies, además las uñas, perfectamente hechas para correr en la estepa. Una pregunta, pero, ¿cómo ha logrado el corzo o el siervo correr tan veloz y tan raudo por la estepa? Pues, a fuerza de correr por ella, el siervo, no nació siervo, es de evolución, ¿eh? Cuidado, como el delfín, no nació delfín, ni la ballena ballena, son de evolución. Bueno, ¿cómo logró el siervo correr tan raudo por la estepa? Pues, a fuerza de correr. Ah, o sea, que a fuerza de correr por la estepa, logró correr bien por la estepa. Entonces, ¿quién le hizo ser apto para correr por la estepa? Fue la estepa. Exacto. La estepa hizo el siervo. Porque si el siervo hubiese iniciado sus correrías por el agua, hoy sería un delfín. ¿Quién hizo que el delfín se desplace por el agua tan velozmente y tan finamente que no se le oye siquiera? El agua. Y entonces resulta que el hábitat, la ecología, el hábitat fragua a sus habitantes según su manera de ser. Pásémoslo al hombre. Luego, el hombre oye de lo que puede ser oído aquella parte que ha hecho que él lo pueda oír. Como la estepa y no el mar, es percibido en velocidad por el siervo. El siervo en el mar no es veloz, porque no ha sido fraguado por el mar. Y el delfín en la estepa no es veloz, se muere, porque no ha sido modelado por la estepa. Pues el hombre es igual en su percepción sensorial y en su percepción intelectual. Hay un mundo de inteligencia, una estepa. Bueno, hay una estepa, un mundo de inteligencia, y un mar, que también es inteligible, y un cielo, el hombre no vuela, por ejemplo, por su cuenta, también es inteligible. Pues bien, fíjate. No es que el delfín está hecho para volar, que no vuela, o para la estepa, que no la corre. No, no. Igual es el hombre. El hombre ha sido hecho de la gran masa de cosas inteligibles, por una parte, la estepa, no el mar ni el aire, la estepa, y ha modelado su pensamiento para moverse por una zona de cosas pensables, pero no por todas, por la estepa. Pero hay un mar que también es pensable, y esto el hombre no lo puede pensar porque se ha fabricado y ha corrido en la estepa. Como el delfín no puede entender jamás ni moverse en la estepa. Y claro, si el delfín es inteligente, dirá, no, yo no me muevo en la estepa, ni puedo vivir en ella, porque no existe. Esto es el delfín inteligente. No, delfín tonto. Pues el delfín inteligente es el hombre. Lo que yo no entiendo es que no puede ser entendido porque no existe. Como el delfín dice, como yo no tengo selva para moverme, no hay selvas. El delfín inteligente, el inteligente delfín. Sigamos pues. Entonces resulta que hay un mundo de cosas que se pueden entender, pero el hombre ha caminado por una zona de él, y esta zona de él ha moldeado su entendimiento. Y cuando el hombre aplica su entendimiento, pezuñas del ciervo, a la zona de pensamiento que le ha formado, se mueve divinamente. Pero cuando se mete por zonas de pensamiento que no le han formado, el agua para el ciervo se pierde y se muere. Situación del hombre feliz, el delfín feliz. No hay más mundo que el mar en que me muevo. Ven el orgullo y la arrogancia del racionalismo. El hombre, como el delfín, piensa que sólo el agua es transitable. Por la tierra no se puede uno mover. No lo diría el delfín. Pongan un delfín en la tierra y dirán, aquí no se puede uno mover. Pónganle un ciervo delante y dirán, ah, y mejor que tú en el mar, a lo mejor. Fíjate. Y pongan un ciervo y suéltanlo por allá, a tres metros, a tres kilómetros de altura, en un avión. Aquí no se puede vivir. Mira, no, suéltanle un águila adelante y ahí, ah, ah. El hombre todavía hoy, si no hubiera vida en el mar, el hombre va al mar, se suelta en el mar, se sumerge en el mar y sale diciendo, aquí no es posible la vida, ¿verdad que sí? Si no hubiera vida en el mar, diríamos que en el mar la vida es imposible, no se puede. Y sabemos tanto que nos hemos asomado de lejos a Marte y hemos venido diciendo, en Marte la vida es imposible. Y todos lo hemos creído. ¿Por qué? Porque las temperaturas. ¿Y desde cuándo la vida está sujeta a temperaturas? La vida que conocemos, sí. Pero la vida de la inteligencia, mía, no está sujeta a temperaturas que yo sepa. Y de los ángeles, si existen, menos, pregúntenselo a Saddam, que sabe de ángeles. Nacieron en Bagdad los ángeles. ¿Y los ángeles? ¿Por qué no? La vida que conocemos, la que conocemos aquí, en Marte es imposible. La vida. ¿Cómo te atreves? Como el delfín que sale y dice, aquí no se puede vivir, ¿eh? Como el viejo sucio aquí, aquí no se puede dormir. Claro, olía mal. Mira el delfín, aquí no se puede vivir. Claro, no se puede vivir en la tierra, el delfín. Pero un ciervo vive divinamente. A por día, pues, filosófica. Hemos sido fabricados como el ciervo por la estepa, o como el delfín por el agua. A fuerza de millones de años, hemos evolucionado, de forma que nos hemos movido por una zona de inteligencia que ha moldeado nuestro motor de entender, de forma que cuando nos movemos en la tierra, que moldeó nuestras pezuñas, nos movemos muy bien y pensamos muy bien. Ahora, hay otra zona de pensamiento, el agua, en la cual si nos metemos, nos perdemos y nos morimos. Y decimos, aquí es que no hay nada que pensar, y nos equivocamos. Hay que pensar. Lo que pasa es que tu pensamiento no ha sido preparado para entender estas cosas. Lo mismo pasa con los sentidos. Percepción sensorial. Hoy lo sabemos. Hoy es bien, oigo crecer la hierba. Bueno, pues estos que oyen crecer la hierba, oyen una franja así de cosas. Por encima del dintel de audición, hay mil cosas que oír, todo el mundo lo sabe hoy, los perros, porque yo no oigo. Y por debajo de mi dintel de audición, que es perfecto, no el mío, pero digo que, por debajo de mi dintel de percepción, que es perfecto, por debajo, hay mil cosas que oír, que te volverían loco de sensaciones si las oyeran. O sea, que el oído ha sido fabricado como las pezuñas, otra vez. Ha sido fabricado para oír aquellas cosas que quieren ser oídas por nosotros, y nada más. Las que no quieren ser oídas, no han fabricado pezuñas aquí dentro, y no las oímos. Y lo mismo la vista. Nuestros ojos, que son perfectos, han sido fabricados para ver lo que quiere ser visto por nosotros. Lo que quiere no ser visto, no es visto. Y hay mil cosas que ver que no vemos. Todo, no lo sabe, ya no. Los gustos, por ejemplo. El olfato. Han oído a ustedes a Suiskin, el perfume, es una maravilla. El olfato es milagroso. Lo tenemos atrofiado. Como no sea olor de pies, no vemos casi nada. Es verdad, no, estamos tan acostumbrados a mezclar olores, pero cuando uno afina el oído, me acuerdo perfectamente lo que me impresionó la novelita de Suiskin, es perfecta. Puedes seguir un rastro, como hace el perro con el conejo. Puedes seguir un rastro a días de distancia. Si lograras esto, pues son goces, goces que trastornan. Lo que pasa es que la nariz ha sido hecha para oler lo que quiere ser olido. Hay muchas cosas que no quieren ser olidas, no nos han preparado las pezuñas y no las olemos. Y listos como somos, decimos, es que más allá no hay nada que oler. Dice, aquí casi no hay nada que oler, más allá hay infinitas cosas que oler. Fíjense qué limitación. ¿Ven las aporías? Bueno, pues ahora entramos en la teológica y la entenderemos bien. La aporía teológica es lo siguiente. Pintamos el hombrecito que somos y que ya conocemos. Y este hombre, como decía al principio, bueno, está rodeado en un mundo, no pierdan de vista la ecología que ya conocemos de otros cursos que no hay para qué repetir. El hombre, así como estaba pintado antes, el hombre, solo este, no es posible. Un hombre solo no existe, ni puede existir. Por eso el Génesis ya empieza. Dios creó lentamente, millones de años, el cielo, las estrellas, el agua, el mar, la tierra, la hierba, las plantas, los animales, los peces, y al final vino el hombre. O sea que Dios va colocando el entorno primero y al final viene el hombre. Porque sin entorno el hombre no subsiste. Si tú embaldosas 400 hectáreas embaldosadas y pones un hombre encima, cerrado, se te muere. En las baldosas no sale una col, ni una espiga de trigo, ni un pajarito, no hay nada. Ese hombre se muere. No lo pensamos, no. He hablado de la pezuña y de la estepa. Sin estepa no habría ciervos. El siervo debe a la estepa su ser y su correr. Y el delfín debe al mar, mira que es tonto el mar, pero en fin, el delfín debe al mar su ser y su nadar. No hemos pensado. Y nos cargamos el ambiente tanto que, venga, venga, venga. Oye, este, pequeñón, este, le debe a todo esto su ser y su vivir. Que levante la mano el que lleva un mes sin comer lechuga. No la levanta ya. Está enterrado. Que levante la mano el que lleve cinco minutos sin respirar, es decir, sin mendigar el aire de aquí. Lleva cinco minutos, no levanta la mano, ya está muerto, ya viene la ambulancia. Es tremendo, eso no lo pensamos. El hombre está colgado de todo el ambiente y lo fragua el ambiente y lo moldea. De forma que el hombre es hombre gracias a la ecología. La ecología es humana. Eso es todo. Es humana. Y por tanto, cualquier devastación que haces por aquí, por aquí, cae aquí. El que escupe al cielo en la cara le cae. Y talas una zona del Amazonas por aquí, repercute aquí. Y sueltas cuatro millones de coches con sus escapes en Madrid. Y repercute en los madrileños. A ver si nos enteramos de una vez. Pues esto estamos diciendo. Ahí viene la porilla. El hombre, yo digo que este, no es posible así solo. No existe el hombre en su ambiente, en su mundo, que le da ser y le da existir. Cuando está colocado aquí, como está en el mundo del paraíso que Dios creó antes, para que el hombre se encontrara en el paraíso, pues sin paraíso el hombre no es ni pensable ni vivible, este hombre mientras está en el mundo se va creando, es curioso, en su ambiente seguridades. Recuerden el principio de la aporía que hemos explicado, la seguridad. Por ejemplo, yo me cojo del ambiente pues una parcela de tierra, una finca, una seguridad, porque esta me da mis lechugas, mis berzas, mis plátanos, lo que quieras, me da. Y además, tiene otra seguridad y es que esta zona, este trozo de ecología, puede ser otra seguridad que la pongo aquí, pero que también en realidad es ecológica y que se llama la economía. Esto no solamente es una tierra que me da berzas, sino que además dentro de dos años me costó dos pesetas, dentro de dos años valdrá dos millones, además es un capital, otra seguridad. O sea que el día que esto no dé berzas, pues yo lo doy para urbanizar y fíjate, esto ya pongo aquí por tanto tierra y pongo aquí dinero o riqueza es igual, el capital. Pero yo alrededor mío puedo buscar otra zona de seguridad, este hombre, otra seguridad y aquí otra seguridad que se llaman los amigos o los poderosos o los influyentes, esto es igual, todos nos apoyamos en alguien, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi partido, mi religión, ¿qué más da? Una zona de amigos. Como ven, estos son seguridades. O por ejemplo, en el caso del amor concreto, el matrimonio es una zona de seguridad. Yo tengo aquí una mujer que me alimenta, que me cuida, que me ayuda, más unos hijos que seguirá mi herencia, por tanto pongamos familia, que es una seguridad también. Y así multipliquen ustedes, el hombre buscando seguridad. Dicho al principio que estas seguridades que son las típicamente humanas, hoy en una época de una sociedad moribunda, estamos inventando más seguridades. La seguridad social, por ejemplo, ya que yo me quede desvalido, hay quien me atiende. Cuando yo esté enfermo, o por ejemplo, completamente tonto, cuando sea un accidente que me deja parapléjico, entonces me alimentarán aunque sea durante 40 años y me servirán. Y esto es lo que yo quiero, una seguridad social, una seguridad ciudadana, una seguridad y aumentamos seguridad. Bien, el hombre son seguridades. Esto, fíjense ahora, esto es lo importante. Todo esto pasa. pasa, no se le diga, sucede, es un agujero que pasa. Es la poría, no aporía, poría, es un agujero. Esto pasa, fíjate, yo vivo y vivo feliz, aquí una seguridad, porque tengo una familia en la cual me siento bien. Además, vivo feliz porque además de familia tengo unos amigos entre los cuales me encuentro muy bien y paso horas del día. Y además, vivo feliz porque tengo un dinero el cual me permite vivir sin preocupaciones para el día de mañana. Es bastante dinero, me basta, aun con la devaluación y con lo que Hacienda me pegue, puedo vivir bien. Muy bien. Y además tengo unas tierras de unas posesiones, etcétera, o unas cosechas, como diría el Evangelio, que me dan una seguridad. Bien, yo estoy rodeado de seguridad, soy un hombre feliz. Bien. En realidad, este hombre es la pintura de Occidente. Este es Occidente. Un hombre que es feliz o es hombre, por esto, claro, el hombre es feliz cuando es sí mismo, aunque él no lo sepa. El hombre desprovisto de sí, el hombre que no tiene carnet de identidad, no puede ser feliz. Esto puede ser un animal o una piedra, un hombre no. El hombre, para ser feliz, ha de ser hombre, por lo menos en camino, claro, está, y en esfuerzo. Bien, el hombre que es Occidente, que soy yo, aunque me duela y todo lo que quiera decir, el hombre occidental que soy yo, vive en unas seguridades. Esta es la riqueza del hombre y la seguridad del futuro y el presente, claro, porque el hombre sin familia, sin nadie que le quiera y sin alguna seguridad o sostén, se vuelve loco o se muere, como sabemos, ¿no? Si nadie te quiere, te hacen el vacío, es que te mueres. Bien, esto sostiene al hombre. Muy bien. El hombre, aporía, ahora viene, el hombre no está hecho para la seguridad, sino para la aventura. Es decir, este hombre, y esto es típico otra vez de la revelación que tenemos sobre el hombre, este hombre, está hecho no para estos cuadros que ahora seguiré explicando, sino para meterse por aquí y ver qué pasa por aquí. Porque al ver qué pasa por aquí y experimentar lo que hay por aquí, esto cae en él y le enriquece. Y al venir por aquí, otra experiencia, pero es que este camino nadie lo ha recorrido, claro, es que somos todos personas. Tal como yo piso la tierra, nadie jamás la ha pisado. Y tal como yo amo, nadie jamás ha amado. Y si yo copio, pues me estoy deshumanizando. Así que por aquí no pasó nadie nunca, como Colón por el mar tenebroso. Pero yo me quiero aventurar. Es decir, no, no me hacen falta seguridad. Quiero ver qué hay aquí. Si logro llegar aquí, eso repercute. De forma que, al volver de la aventura, vuelvo más rico, más yo. Ven ustedes por dónde me enriquezco. Igual, como una versa y vivo. Descubro América y soy más hombre. Me voy por la familia y digo, no es que quiero gozar la familia, es que quiero montar una familia con la ilusión del mundo. Pues todo esto, el montaje, la familia, el esfuerzo y tal, repercute sobre mí. Y al final, yo llegaré a ser yo gracias a las experiencias por caminos inexplorados, a veces explorados, pero los míos son inexplorados, que me he atrevido a correr, a experimentar el mundo, una carrera, una familia, una forma de ser que vuelve sobre mí y me enriquece. Es decir, que así como las berzas que como de fuera mantienen mi vida, así las experiencias que tengo fuera de mí repercuten en mí y me hacen persona. El hombre crece en la medida en que experimenta su entorno. Está claro que cuando el hombre, occidente, se crea seguridades y se establece en ellas, lo que hace es dispensarse de las aventuras necesarias. ¡Ay Dios mío! Claro. Si yo estoy seguro con mi dinero, ¿para qué quiero complicarme descubriendo América? Vamos. Y si yo estoy feliz con lo que disfruto, ¿para qué me voy a complicar casarme con una mujer que es quien sabe qué y que vengan unos hijos que quien sabe, ¿para qué? Y si yo tengo una seguridad social que me cubre perfectamente las necesidades, ¿para qué me quiero meter en negocios nuevos? Cuidado que estoy diciendo cosas que se dicen cada día, ¿eh? ¿Ven cómo se muere el occidente? Esto es mortal, todo esto es mortal, esto es inhumano lo que estoy diciendo. Lo humano es la aventura. Digamos pues que el hombre se fabrica seguridades, el hombre moribundo que somos, se fabrica seguridades para poder dispensarse de las necesarias aventuras. Pero como la aventura la enriquece y la seguridad no, se dispensa de hacerse un cogollito con lo cual se queda vacío por dentro. Pero resulta que las seguridades son las porías, son los agujeros que pasan. Amontonar dinero, esto pasa, hombre, ¿por qué no voy a hacer dinero si puedo? Hacer, bueno, comprar tierra, especular, la especulación del suelo, especular sobre la tierra y por qué si yo tengo unas fincas que me dieron mis abuelos, no voy a especular, ¿qué quieres tú hacerte un chalet en mi finca? Pues 25 millones por metro cuadrado y si no, ¿qué lo vendo? Es que el otro se muere la intemperidad, la finca es mía. ¿Por qué si lo puedo hacer? No lo voy a hacer. ¿Y por qué si yo puedo tener un seguro social que me voy? Entonces resulta que, repito una vez más, el hombre se fabrica seguridades, que es lo que Occidente está predicando, pero que es lo más inhumano que se ha inventado, esto no lo pasaremos al futuro. El hombre no es un ser de seguridades, es un ser de inseguridades. ¿Han visto con Cristo? Empezó a predicar y se situó en lo inseguro, hasta su madre dijo, este se me vuelvo loco, lo recojo y lo meto en casa. Ese es el hombre, ese es el hombre. Y si Cristo hubiese dicho, no, yo lo primero es de conservar mi familia. Y mi mamá, que es una santa, y lo era esta vez, no le voy a dar yo un disgusto. Es que la mamá de todos siempre fue santa, pero a veces resulta que no tanto, pero aquella sí que lo era, ¿verdad? mi mamá, que es una santa, le voy a dar yo un disgusto de la seguridad de la familia. Y él pensó, pues, hijo, si abriéndome camino y revelando lo que toca es de darle un disgusto, me despido de la seguridad de la familia, no tengo más madre ni más hermanos, ¿qué? ¿no es? Es fundamental. Pero estas seguridades que estoy hablando hoy, que son porias, todas pasan, sí que pasa tener tierra, hombre, pues esto te puede asegurar una vejez feliz, y aunque cambie el gobierno, también puedes ser feliz si tienes buenas tierras, fíjate, de cosas. Claro, que ahora vienen elecciones, y si esto cambia, ¿qué? Hombre, pues si tienes dos millones de dólares en el banco, te puedes reír de todos los gobiernos que vengan, fíjate que bien se está. ¿no ves? Bien, entonces estas son porias, pero estas porias, estos agujeros que pasan, llevan a seguridades, las seguridades dispensan de intentar otros caminos para que quiero, si estoy seguro para que quiero yo, y no inventamos. Pero como resulta que lo que inventamos, la aventura, es la que al repercutir nos enriquece, y las seguridades no enriquecen, simplifiquemos, entonces el hombre inconscientemente se busca seguridades para poder dispensarse de la única tarea necesaria que es la de asegurarse su propio ser. ¿Verdad que sí? Esto se dice muy bien, muy bien. Bienaventurados los pobres que de ellos es el futuro, el reino de Dios. Los pobres son los que le miras por aquí y no tienen nada donde agarrarse. Estos son felices porque el reino de Dios que está dentro de vosotros es suyo. Sabía el pillo, ¿eh? Y él lo dice, dice, ¿qué? Los pobres, ahora resulta que los tontines porque no tienen una perra para... No, no habla de perras, Cristo, no. Los pobres son aquellos que cada mañana al abrir el primer ojo ya han de inventarse la aventura que han de correr para ver de qué viven. Estos son los pobres. Y estos son los que tienen el reino de Dios, es decir, el ser del hombre dentro de sí. No va contra la riqueza. Aquel hombre que tiene cuatro mil billones de dólares en el banco, pero cuando se despierta por la mañana dice, ¿y hoy qué aventura voy a emprender? Este es un pobre. Este es un pobre. El rico es aquel que aunque no tenga nada en el banco dice, con lo que tengo me basta y no me quiero complicar la vida. Este es el que no funciona, este es el rico contra los pobres del Evangelio. Así pues, el hombre que busca seguridades las busca inconscientemente o conscientemente para dispensarse del deber y de la hermosura del deber que se hace gracias a la aventura. A que cada día digas, ¿y hoy cómo haré mi jornada? ¿Hoy qué se me pide que haga? ¿Hoy qué pondré de comer? ¿Hoy qué página he de estudiar? ¿Hoy cómo voy a escribirme la chuleta que me defienda del examen? También es aventura. ¿Hoy cómo? Sí, sí, eso es. Es decir, el hombre que por mucho que tenga se siente la intemperie, este es un pobre del cual es la aporía, ¿lo ves? Pensarlo, dicho en vulgar, se entiende en sí de la aporía. ¿Qué es mejor? ¿Un rico o un pobre? Hombre, un rico. ¿Tú crees que me cae el gordo y no lo pillo yo? Vamos, hombre, un rico. Bueno, pues, la cosa humana no va contra la riqueza. La cosa humana de verdad, predicada por Cristo, dice, bueno, esto es igual, pobres o ricos. Lo importante es ser pobre. Por rico que seas, ser pobre. Esto es importante. No pobres o ricos, no hay contradicción en esto, en la pobreza o riqueza humana. Uno puede ser muy pobre de dinero y muy rico de deseo. Busca seguridades. No se construye. Y uno puede ser muy rico de dinero y muy pobre de seguridad. Es decir, que busca aventura cada día. Este construye. Cristo no habla en sí contra la riqueza. El hombre puede poseer la tierra y puede poseer mil cosas, pero, ¿de qué le vale al hombre poseer la tierra si compromete su ser? Otra vez el tema. Siempre Cristo está en lo mismo. Sí que la puedes poseer, la tierra. Supón que eres el presidente del gobierno del mundo. Supónlo. Posees la tierra. Pero cuidado. Si esto compromete tu ser, ¿de qué te vale poseer la tierra si tienes el congolo vacío? Si has venido para llenar el interior tuyo.